Nació en Valencia en el año 1975 aunque pronto se trasladó a Madrid por motivos profesionales tras haber estudiado en el Colegio Público Torrefiel de Valencia. Su primer papel importante para el gran público y con el que saltó a la fama fue el de Kimi, el chico rebelde del Colegio Azcona en la serie Compañeros al que dio vida durante cerca de 100 capítulos. Desde su estreno, en marzo de 1998, hasta junio del 2001, sin olvidar la adaptación cinematográfica de la serie, la película No te fallaré, cuyo reparto encabezaba junto a la actriz Eva Santolaria, en el papel de Valle, su pareja durante algún tiempo también en la vida real. Antes de ser Kimi había intervenido en episodios de series como Turno de oficio o Médico de Familia y en su filmografía destacan títulos como El seductor, 1995. De José Luis García Sánchez. Más de mil cámaras velan por tu seguridad. 2003. De David Alonso o Diario de una becaria. 2005. De José Cho San Mateo. Su última aparición en la gran pantalla hasta el momento ha sido en el filme Desde que amanece. Apetece. 2005. De Antonio del Real. En 2006 hizo un cameo en Siete vidas y uno de sus últimos trabajos televisivos ha sido la serie de La Sexta SMS en el papel de Juan. Un joven camello inadaptado de 20 años que trapichea con los alumnos del colegio. En 2007 estrenó la obra teatral Olvida los tambores de Ana Diosdado, en la que comparte cartel con Carmen Morales, Ana María Polvorosa, Elena Furiase, Leandro Rivera y Guillermo Ortega entre otros. Desde julio de 2011 coprotagoniza la serie Punta Escarlata, que se emite en Telecinco con buena audiencia. Desde abril de 2013 y hasta julio de 2013 protagonizó junto a Patricia Montero y Martín Rivas. La serie El Don de Alba, que emitió Telecinco y Divinity, desde mayo de 2014, interpreta a Curro en la nueva serie de la cadena Antena 3 Sin Identidad.